Así es, andamos reportando en vivo desde aquí, desde la... Sí, desde las vegas negadas, aquí. Ese temblor aquí que está llegando aquí, pues por eso... ¿Y cómo está afectando el tsunami aquí por aquí? No, es que es mucha agua, pues, que está llegando, pues, y eso no... A nosotros no nos gusta que venga todo eso. ¿Y qué anda comprando ahorita para celebrar? Ahorita andamos comprando camarones, para hacer una cervecita, para hacer un aguachile. Y gracias a Dios, pues, vamos a salir ahí por ahí, ahí... Vamos sacando unos correditos ahí, ahí representando a toda la raza de pilones, poco a poquito, poco a poquito. ¿Y por qué no hay que votar a... o el Obama, el Romney, por qué, o qué show? Obama, yo voy a votar por Obama. Sí. O Obama, o Obama. ¿Qué más quiere aquí en Pixlón? Más hambúrguer, más planes. Que haga hamburguesas, más pollo, pollo loco. Así es, reportando desde aquí en vivo, desde la Pixlón, como está aquí con mi compa, el... Panda. Mi estelero Panda. Así es, quedamos en vivo al... 15. Canal 21 a las 7 de la noche. 15.